La tunería probablemente sea la más noble y antigua de las tradiciones universitarias, que llena de vida y brinda alegría a las personas que la integran. La tuna no es una simple agrupación musical integrada por personas que gustan de convivir, acompañados de la siempre fiel música, sino que la tuna representa una tradición que trasciende a las generaciones, renovándose cada ciclo escolar, así, desde hace más de 500 años. La vida en la tuna es una fiel representación de la vida estudiantil, alegre y en algunos casos holgazana, donde se aprende a la par que se disfruta en compañía de amigos que con el tiempo se convierten en hermanos. Si la universidad puede llamarse una escuela para la actividad profesional, entonces la tuna es una escuela que habla de la vida, sobre la alegría de la juventud y sobre el saber disfrutar cada etapa, y no hay ninguna situación que, por imposible que parezca, lo sea. Es la escuela donde la palabra no deja de tener sentido ya que podemos hacerlo todo. La tuna imperial de la fe sista cala no es la excepción a la regla. Ser imperial tiene un doble significado, ya que su importancia no radica en vestir los colores imperiales, sino que implica un compromiso y responsabilidad con nuestra alma mater, poner su nombre en alto y defenderla profesional y musicalmente. Lo que en palabras de Lizardi se trata de un tunantismo decente, en la tradición de la caballería como mozos de buena casa y nombre, cofrades perpetuos de la noche, seductores y un poco sinvergüenzas. Ahora bien, representar a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México puede considerarse un orgullo plenamente, ya que esta, nuestra Casa Blanca, es aquella que ha sabido darnos todo a manos llenas, sin pedirnos nada a cambio, a la par que representar a su tuna implica llevar en los hombros 30 años de tradición universitaria. Ser parte del monstruo azul implica saber que cada triunfo de la tuna es un triunfo para la facultad y que cada Goya llevado a otras instituciones es el rugir de un puma que lleva el aliento de todos los que tienen la dicha de pertenecer a esta institución. Ser imperial implica comprender que la universidad es más que un lugar donde se aprende y se pone en práctica, sino que se aprende la vida y la volvemos nuestra. Tuno, Pardillo y Estudiante, eres el futuro de la tuna y de la universidad.